Iniciará semana de esterilización canina y felina en la cual se busca que los dueños de los animales domésticos eviten la reproducción discriminada de estos animalitos que finalmente terminan su vida en la calle por la falta de quien los cuide. Es por eso que se recomienda a la población esterilizar a los perros y gatos considerados como animales domésticos. Este de la semana del 21 al 25 de mayo son las actividades o acciones que vamos a realizar en beneficio de la estabilización canina a través de la esterilización. Iniciamos una campaña el lunes y marzo en el refugio, el miércoles en Ciudad Fernández, el jueves en Santa Catarina, San Nicolás Solentino y el viernes en Cerritos. Es con énfasis en la esterilización de mascotas, lo que son perros y los gatos. Sí, dentro de las responsabilidades, que son muchas por parte de la familia, al tener una mascota, una de las mínimas necesarias para estar con el control de su población, es decir que la misma familia a veces tiene más perros que los propios hijos, es la estabilización. Está muy aparente de la estabilización y aparte del cuidado de las mascotas, porque de ahí viene la otra campaña que es la captura y sacrificio de los animales que andan en la calle por abandono de sus daños. Entonces, tiene que tener mucho cuidado la población en adquirir el tipo de mascotas, porque sí también hay que tener un cuidado muy estricto y minucioso. Aparte de las enfermedades que pueda haber, todos los desechos que genera la mascota se van acumulando, entonces sí genera una gran contaminación en el medio ambiente, aparte de las enfermedades propias de la piel que pueda haber, dermatosis derivado del contacto con los desechos de las mascotas. Bueno, vamos a estar esos días en, como les dije, en refugio, en el salón ahí de Gidal, el lunes y martes pueden acudir. En San Fernández también va a ser, va a ser el día miércoles en San Fernández, el jueves está Catarina, San Nicolás Solentino y el alumnado de la Unidad de Salud. Y ahí viene en Cerritos, en Cerritos está contemplado en hacerlo en la localidad de Tepozán, que no tiene una gran cantidad de mascotas, y solicitan la esterilización. Ahora, fuera de esa situación pueden acudir aquí con nosotros para que les pongamos las fechas en las cuales podemos esterilizar a sus mascotas. Pero ya ponemos de acuerdo de donde hay más solicitudes para en esa área apoyarlos.